Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En este pequeño videotutorial vamos a compartir un video que que tubería debe de utilizar cuando estoy instalando un CCTV. Muchas veces si nosotros somos profesionales y queremos hacer bien el trabajo, no dejamos los cables sin ningún tipo de protección. Bueno, dependiendo del ambiente, dependiendo del proyecto, dependiendo del costo, podemos utilizar diferentes tipos de tubería. Yo les voy a compartir mi experiencia y qué es lo que normalmente nosotros realizamos. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Nos dedicamos a la instalación de proyectos de CCTV, sea pequeño, mediano o grande. El que yo utilizo normalmente es el tipo de manguera. Cuando lo utilizo, nosotros lo vamos, bueno, veamos las características que es flexible, impermeable y de bajo costo. Estas son las tres propiedades. Claro que hay diferentes categorías, dependiendo del grosor de la manguera. Si quieres hacer un buen proyecto, mediante más gruesa es la manguera, es mejor. Esta la podemos utilizar, por ejemplo, en los cercos eléctricos, que muchas veces pasas por los cercos eléctricos y te hace interferencia. Puedes poner una manguera que es de bajo costo, una manguera gruesa y esa te va a ayudar bastante en lo que es la interferencia. Lo utilizamos muchas veces, esta en la vida real, una foto de recuerdo, que estábamos haciendo una instalación en el campo, en una exportadora de pitahaya, y teníamos que poner algunas cámaras y las pasamos cableadas. Por la humedad, como es un ambiente húmedo todo el día de la riega, nosotros decidimos por el proyecto de instalarla con manguera de color negro, una gruesa. ¿Para qué? Para que nos evite que se esté filtrando el agua, entrando el agua. Y pusimos todos los componentes, lo que son plásticos, y por supuesto las enterramos, los enterramos para que el sol no las vaya a dañar. Tenemos el tubo de PVC. Muchas veces utilizamos tubos de PVC y tenemos que tener en consideración que es un material plástico. Tenemos tipos, los tipos son de PVC sanitario, PVC cableado eléctrico y de tubería de agua. Son los tres principales. Nosotros como en CCTV utilizamos el cableado eléctrico. Nosotros vamos a comprar un tubo de PVC eléctrico. Ese es el que normalmente nosotros utilizamos. No es el PVC sanitario para los baños. Nosotros utilizamos el tubo plástico, que es de PVC, un metal fuerte, que es resistente. Pero entre los dos, yo lo veo más resistente a la manguera. A la manguera también porque es flexible también. O sea, no se me va a romper. Muchas veces hemos tenido que poner donde entran los trailers. Hacemos una zanja. Y yo particularmente prefiero poner la manguera negra. ¿Por qué? Porque si es el PVC, me lo va a partir y a su vez me lo va a dañar el cable. Tenemos los tubos también de agua de diferentes colores. Hay un video sobre qué significan los colores de cada uno de estos. Nosotros normalmente lo vas a utilizar los tubos de PVC. Por ejemplo, en los negocios pequeños, pequeños, en los cuales los bomberos no le exijan que sea metálico. Esto es muy bueno darse cuenta. Porque muchas veces, dependiendo del negocio o de la empresa, los permisos de los bomberos aquí en el Ecuador, te exigen que no sean tubos plásticos, sino tubos metálicos. Eso se debe a por la parte de la combustión. Aquí instalamos en una ciudadela unas cámaras con unas antenas Ubiquiti. Y decidimos, cuando llegamos, no tenía ningún tipo de protección para nada. Lo habían dejado los cables sueltos. Nosotros le pusimos manguera corrugada metálica, me acuerdo, si no me equivoco. Y pusimos tubos de PVC para protegerlo a los equipos. Lo mejor que puedes colocar en CCTV son tubos de conducto. Esos son los tubos metálicos. ¿No es verdad? Son de acero galvanizado o pueden ser de aluminio. Existen dos tipos. Dos tipos. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Ya vamos a ver los tipos. Ya lo vamos a ver los tipos. Por lo general, nosotros lo utilizamos en las empresas. En las bodegas. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta, apenas uno llega a hacer la inspección, te das cuenta que todo lo que ellos tienen es tubo metálico. No tienen tubo plástico. Entonces, pasar un tubo de PVC como que no es lógico. Porque, ¿sabes? Cuando venga la inspección de los bomberos, le van a decir, no señor, eso no es. Tiene que cambiarlo. En bodegas. Entonces, en todo, principalmente lo que es almacenaje, se va a pedir o solicitar que sean metálicos. Dentro de los metálicos, hay unos metálicos que son más gruesos y más finos. Normalmente, nosotros utilizamos el tubo MT. O EMT, ¿verdad? Porque son... Se los pueden cortar con facilidad. Con la sierra o con la máquina. Se los pueden doblar. De ahí viene un tubo un poquito más grueso. Más grueso. Y otro que es mucho más grueso. Los que son... El MT no es tan pesado. Para comenzar con MT, no es tan pesado. Lugares secos, húmedos, confinados, de alta peligrosidad, etc. El que viene a ser metálico, rígido, eléctrico, o también se le conoce como ERMCS. Ese principalmente tú lo puedes colocar, si lo necesitas, en una bodega donde está cerca de la playa. Donde hay alta corrosión. La corrosión es el ideal. ¿Por qué? Porque este tubo es hecho para resistencias a la corrupción. Es más pesado. Es pesado, significa que no es fácil ponerlo. ¿Por qué? Porque es grueso. Tiene un radio un poquito lleno, se puede decir. Y también te permite a altos impactos. Y tienes el intermedio eléctrico. Conducto metálico intermedio eléctrico. EIMC, daño físico cerebro severo, significa que te va a ayudar si es contra golpes, contra fuego, ¿no verdad? Y también es para la corrosión. Si te das cuenta, dentro de los tubos metálicos, tenemos tres tipos. La diferencia radica principalmente en el grosor del tubo. Entonces, normalmente nosotros utilizamos el EMT, ese también es el más económico, mediante más grueso, es más costoso el tubo. Entonces, normalmente lo vas a utilizar, son en las bodegas principalmente. O si quieres, ojo, no se me olvidaba. Una de las principales ventajas que todo, creo, a un lado del mundo tenemos son los roedores. ¿No verdad? El tubo metálico es el que más te va a proteger. Si tú sabes que está pasando en una empresa, o en una casa, o bla, 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 y tienes roedores, lo mejor que puedes mandar es tubo metálico. Para que te proteja, lo ideal, lo ideal en CCTV, para hacer la conclusión, es utilizar tubo EMT, pero por supuesto que es más costoso. Todo depende del proyecto. Con EMT van a estar más protegidos contra los ladrones, si lo quieren cortar va a ser más complicado, comparado a la manguera o comparado al tubo metálico. Te va a ayudar contra las roedores, te va a ayudar contra los golpes. ¿No verdad? Si tienes para corrosión, acuérdate que tienes un tubo EMT que es especial. Llamemos el EMT que se llama EIMC o ERMC, que son para la intemperie. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Suscríbete. Constantemente estamos subiendo videos técnicos. Saludos.